Finalmente, este viernes, tras una serie de polémicas en el Instituto Tecnológico de Durango, se da el nombramiento de quien dirigirá esta institución. Llega a la dirección el ingeniero Jesús Astorga Pérez. Él es originario de Durango con una amplia trayectoria en el Instituto Tecnológico de Durango. Estuvo como encargado de dirección una vez que el ingeniero Juan Gamboa abandonó esta institución. Su trayectoria abarca la subdirección académica. Fue jefe del área metalmecánica, jefe de gestión tecnológica y también fundador del Centro de Idiomas. Él es el ingeniero Jesús Astorga Pérez. El compromiso es grande, pero creo que con el apoyo de todo el personal del instituto vamos a sacarlo adelante. En su discurso, el nuevo director del Instituto Tecnológico de Durango llamó tanto a la parte sindical como al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos para trabajar en una sola dirección. Y vamos a darle de aquí para adelante. Lo de atrás, vamos a cerrar la página, vamos a darle una vuelta a la página y vamos a partir de aquí hacia adelante. Ya no se trata de buscar lo que pasó antes, se trata de tener un inicio y sobre todo que vayamos en una sola dirección todos. Muchísimas gracias y gracias por su amistad y su respaldo. Con caras felices, porras y con una comunidad tecnológica aplaudiendo de pie este nombramiento, fue como finalizó esta ceremonia. Con fundamento en el artículo 19, fracción 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, comunico a usted que en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes vigentes, a partir de esta fecha, he tenido a bien expedir su nombramiento como director del Instituto Tecnológico de Durango. Para Noticieros Garza Limón, con imagen de Juan Carlos Hernández, reportó Brenda Maurer.